¿Tú eres la nariz? ¡No! ¡Soy la quejada! ¡Oye! ¡Imagínate! ¡No, brother! Todo el burling que le hacían en la escuela Por eso es política Para destruirnos a todos ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo Las mejores quejadas Políticas tricolores ¡De la galaxia! Espero que las disfruten Y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrita O suscrite, pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita para que YouTube Te envíe una notificación Cada que saque un nuevo video Busco novia visca Para cuando se empute decirle Mírame bien No, güey Vas a desatar el infierno en la tierra Padre santo Pero, pues está bien Luego, pues si tu novia es visca Pues es válido que tenga Diferente punto de vista Que vean las cosas Desde otro enfoque ¡A huevo, padrino! Hola, me llamo Rodrigo Y no me morí ni nada Pero me puse a pistear Con mi mamá y mis tías Y ya pedo y caliente Les canteo un trío ¡Ah, no mames! Bien desconectado, güey ¿Qué pedo con este vato? ¡Banexenlo! ¡Se solicita chalán! Este no creo que venga mañana Oye, qué chingón pesar Como seis vlogs No más ¿Cuánto pesa un vlog, juguitos? ¿Tienen idea? Como unos siete, ocho kilos Mamá ¿Cómo cree que una figura pública Como yo va a ir a comprar cilantro? Jefita Por favor Más respeto A la investidura Mija Cada rato sueñas Que te engaño ¿Cómo no sueñas Que haces tortillas A mano Para el muñecote? La neta Para comerme mi espagueti ¡Qué tranzadón! Si pasa por Afganistán ¿Qué pedo se juega? No mames Qué irresponsable Y todavía, güey No mames O sea, el bidón este de gas Lo trae enchufado, güey ¿Qué pedo? Frío Ya ni vengas Ya se comió mi suéter La rata Sí, güey Cuando te enteras Que ya le depositaron Bienestar a tu abuelito 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 Aunque sea Dispares de las cocas Y un pan Cuando no puedes Creer lo que te comiste Y te das vuelta Para verla vestirse Ufa, padrino Lo mero pinche Es delicioso Paisaje chingón Un árbol Un corazón roto Y un bolillo Esta foto fue tomada En la Ciudad de México Cero dudas Estoy buscando recuerdos De bautizo Recuerdo cuando fue El bautizo De mi ahijada Ese día Mi esposa Ah, no mames Pues sí, güey No mames Sean explícitos Mi mamá ¿Dónde estará mi nene? Yo en las de 3% Bien prendido Agüeo, güey Todo batido No mames Parece que se la mamó Un pitufo, güey No, pues tremendo Chupirul, ¿no? Yo imitando sonidos De aves en mi cabeza El raro que le mentes ¿Quién está hablando En pájaro? Yo El pájaro Me agarras Ya me vi llegando Al jaripeo Tirando más mole Que arroz Ufa, güey Está chido el outfit La neta Me gusta su camisa Recomiendan moteles Con jacuzzi Para aprender a nadar Juguitos Si no saben Deberían aprender Es algo de supervivencia Mil veces he tenido La oportunidad De burlarme De alguien más Y no he desaprovechado Ni una sola A veces Sí, a veces no Depende Nada más porque De repente Se pone chido El cotorreo En el trabajo Si no, ni iba Es chido Cotorrear con la pandilla Yo después de comerme Hasta las servilletas Quiero postre Ufa, güey Un pastelito De chocolate ¿No? A los 12 años Dan el estirón Yo a los 27 Güey Sus piecitos Mi familia Esperando los dólares Yo en el río Bravo No mames Pero miren, güey Con que deje de pistear Medio año Esa pinche panza Se le va Pero a las rodillas Padre santo No, güey Ya no hay que pistear Hay que jurar, ¿va? Cuando te sacas El titán Y tu novia Te dice que se ve bien feo No lo veas Siéntelo, mi amor Irala Ya te enojaste Que vengas Te digo No, pues peor Cuidado con los cuernos Al bajar Gracias Si el timbre no funciona Grite como anoche Tengo boletos Para peso Pluma Eso sí son planes Yo pongo las cervezas Yo las me prestas Ufa No, pues noche redonda ¿No? Pisto y coronación No mames ¿Quién puso Karol G otra vez? Yo al lado de la bocina Es que si el profe dijera Culo, si no haces la tarea Hay otra cosa sería Porque, güey ¿Quién dibuja El lapicito mamado? Amor Vamos a pistear Pero sin malacopiarnos Tres cervezas después Antes Todavía Pero ahora con la sudadera abierta Si soy, güey ¿No te interesa Ser acá? ¿Ser qué? Ya sabes No entiendo Háblame claro Sin pedos, bro Ser ratero No, bro Gracias Pellízquenme Porque parece un sueño Tres piedras por diez Ah, no mames Ahora hay mucha oferta ¿Por qué tan barata? Operación cola pestosa Ahora qué, milaneso Me animo a hablarle a una chava Para poder socializar La chava en sus historias Tres minutos Después Acosador Sí, güey Vengo a dar el último abono de la cuna ¿Y cómo está la niña? Soy yo Que digan La niña era mi abuela No, güey Estaría bien perro Joyas de la arquitectura mexicana Presenta La casa que se comió los cables De la Comisión Federal de Electricidad Muy bonita casa Pero qué pedo, güey Les puede caer ahí el ayuntamiento, ¿no? Tiziano Ferro se convirtió en padre de dos bebés Junto a su esposo ¿No que no le gustaba el bigote? Sí le gusta Pero entre las mepretas Tío Takis Deberían hacer los Takis fuego más picantes Mi chimuelo ya no arde lo suficiente Yo solo digo Se comen por la boca Uso sugerido Ah, no mames Bueno, ya deberían ponerle instrucciones, güey Mi mamá al ver que ya tengo más de 20 años Y sigo sin pareja Si te sirve, llévatelo No me despierten Hasta que haya ensalada de manzana Qué rico, güey Yo en diciembre voy a Comer mucho pozole y ensalada, güey Me vale Mujeres, recuerden Si un hombre no contesta los mensajes Es porque está leyendo la Biblia Es correcto Isaías 49.15 Ayer estabas muy alegre Más de lo normal Me encantó Jaja, el alcohol ¿Qué días tomas? Para hablarte y conocerte mejor esos días El papá que esperan las maestras El que llega ¿Por qué un papá llegaría sin playera por su hijo a la escuela, güey? La sutil manera en que Pixar nos mostró que Carl y Ellie se la pasaron clavando y serruchando el día de su boda Jaja, jaja Pues era el día de su boda, ¿qué querían, güey? Me pico un huevo desde 1985 Eduardo manos de tijeras Vieja y mi lonche Yo Mi tesis sin duda va a cambiar a la humanidad Mi tesis Pues sí, güey, la verdad Si te ofrecen casarte te van a decir que es bien fácil y te vas a divertir No es cierto No hagas caso, no es cierto Estaba bueno ese jingle, ¿no? Yo por mensaje, ojalá te hubiera dado un beso Pedos, vomitados, miados y corridos del antro gótico Mi compa se rasca Yo en corto Chinches Oigan, ¿de qué fue todo este pedo de las chinches, güey? Yo no estuve enterado Te veo y no sé Me dan ganas de culear Digo, cuidarte Irá, vince, ahí fue un traicionero Yo viendo mis ojeras por no poder dormir Cada día más Batman Yo luego de pedirle al barbero Al barbero Al barbero que no me bajara arriba No mames, ¿por qué escriben tan culero, güey? Pues ¿por qué escriben barbero si saben que no puedo oler bien? Yo en TikTok viendo como un güey deshace el amarre que dejé en el parque No anden haciendo eso, juguitos Cinco minutos de cine de culto Tres horas de compilaciones de puntos negros Los viajes que me quiero dar Los que me doy Uff, así, güey Es tan lindo Y mi amiga no lo valora No mames Me da miedo andar en el mercado con mi morra Comiéndome una tostada de ceviche Y que me tome una foto y se haga viral con la frase No es el dinero, es la persona Qué rico, una tostadita de ceviche Yo fingiendo amarla después de haberla engañado 15 veces Ah, cabroncillos Por fin, un niño jugando sin un celular No mames Los de ingeniería civil Cuando pasan a leer Güey, nunca he leído un bulto de cemento Un día me daré la tarea Mi papá Metes clutch Metes primera Sacas clutch Yo Güey, aprendan por internet Hay gente más dispuesta a enseñarte Dos gorditas viéndose de frente Qué rico, güey Publican Cuido niño de 18 a 23 años Mami Tienes uno de dos Y ni lo bañas Ni lo pelas, güey Empieza a llorar y le das el teléfono No se lava el pelo hace 6 años Por ser vegana Minche gente, güey Chingo de años sin saber para qué Era esta madre Ah, mira, buen uso, güey Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube te dé una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cami fuera Tienes uno de los memes Y si te gustó el video estaría muy vendido Hasta luego Y si te gustó el video estaría un próximo video Gracias.